Fernando Flores realizó registro a la candidatura como presidente municipal de Metepec. Al grito de tres años más, sus simpatizantes apoyaron su candidatura, en la que resaltó dar continuidad a los proyectos realizados en el municipio. Destacó su voluntad de trabajo bajo el partido que le cobija. Coincido plenamente con los principios y las acciones de Acción Nacional, comparto todo lo que Acción Nacional hace, comparto el bien común de Acción Nacional, lo he hecho y nos dimos cuenta que los ciudadanos sí sabemos, sí podemos, sí resolvemos y sí somos buenos para esto de la política. Calificándose como un hombre de propuesta, ya que sus acciones hablan por sí solas. Yo siempre he sido un hombre positivo, ustedes lo han visto en este periodo, yo no soy un hombre de pleito, no soy un hombre de confrontaciones. Creo que las confrontaciones y los pleitos se deben de dar con política de altura, con políticas de mirar, no pintando bardas, diciendo cosas, no atacando. Hay que proponer, porque Metepec lo que necesita son propuestas, lo que Metepec necesita son verdaderas evoluciones, no transformaciones ficticias. TV Urbana Noticias.